Hey, mira esta canción, es mi canción y quiero que la escuches, porque es para ti. Ahora puedo ver lo que vale, ser sincero al hablarte de amor, ir liviano y sin equipaje, tu inspiración, yo mi canción. Ser valiente y tener coraje, no teme ser quien ahora soy, en la ruta a cambiar paisaje, comienzo a ver el sol. Si es el amor lo que arranco, el dolor, es mi valor, la fuerza, el corazón. Lo que cambio hoy es el mejor, es el mejor, por ti, por mi. Ahora puedo ver lo que vale, ser sincero en mi interior, transparente y sin maquillaje, me hace mejor. Ahora siento en mi la energía, y arriesgarme a lo que vendrá. Soy mi propio capitán, y yo no voy a navegar con mi canción. Es el amor lo que arranco, el dolor, es mi valor, la fuerza, el corazón. Lo que cambió hoy es el mejor, estoy mejor, estoy mejor, estoy mejor por mí. Hoy decido ser así, arriesgarme y a decir que sí. Prefiero tu sonrisa al mal humor, un te quiero, un beso soñador. Prefiero tu amor lo que arranco, el dolor, es mi valor, la fuerza, el corazón. Prefiero tu amor lo que cambió hoy es el mejor, estoy mejor, estoy mejor, estoy mejor por ti, por mi.